Y mamá le regaló, le fue regalando... Todas las... Toda el... ¿Cómo se llama? Pues todo el pueblo. Pues todo el pueblo, sí. Todo el pueblo. Y papá lo armaba en la noche. Y luego, ¿dónde se quedaban esos? Era bajo el bigote, no con mi papá. Ah, no, no. Mi papá tenía que ir con el chori. Con el chori a que le arreglara el bigote. Con el bigotazo y se lo pintaba. Sí. Tenía una cajita. Pobrecito. Paz, descanse porque estamos quemando todo. Toda la familia. Tenía una cajita con un chingo de... De lapicitos. De lapicitos. Con los que nos pintamos la ceja, él se pintaba el bigote. Sí. Y entonces, ahí le sacaba puntos. Tenía dos, tres sacapuntos también. Ajá. Y se pintaba. Se le veía... Megro de amar. Sí. Sí, bien falso. Como el papá de un amigo. Oye, y se le veía su chuchuloco tan mal. Pero a él no le importaba. A él le valió gorro. Pues es que ella no tenía pelo. No, pero el chuchuloco. El chuchuloco me dijo, yo sé que se me nota mucho, yo sé que no está bien, pero a mí me importa. Yo he visto gente en esta época que se le ve peor que como se veía ese. Y hace poquito me acabo de encontrar a un cantante. No hay toda la foto. No hay otra vida. A un cantante de un grupo. Ajá. Que se acordó de Juan. De Juan Zapata. De Juan Zapata. Sí, claro. También. También, sí. Él fue a cantar el programa de mi papá. Digo, no lo voy a quemar porque no sé si esa historia la cuenta o no. Pero fue a cantar el programa de mi papá. Traía sombrero. Y mi papá era la típica, quédese el sombrero. Sí. Y se quita el sombrero y no se lo quería quitar porque tenía el chuchurupo. Medio pelón, ¿no? Ah, pelón. Y entonces mi papá le dijo, hay un güey que se llama Juan Zapata, no sé qué pelón. Y fue. Y el señor fue y también se lo puso. Ahorita ya está totalmente pelón el señor. Y le va, le va, le va, le va. Ok. Pero en su momento, es que ahora los pelones de un tiempo para acá están padres de ser pelón. Antes no. Antes no. Ahora hay muchos calvos que se ven muy guapos, así. Algunos. Sí. No, digo, y ya también mucha gente lo agarra de look. Exacto. Hay gente que ni siquiera es pelona. No, y se rapa. Y se rapa completamente. Milton, por ejemplo, sí tiene muchas zonas donde tiene mucho pelo, pero es un look. Es un look. Lo agarra. Lo que sí es cuando, cuando uno combina la alfombra con las cortinas. Exactamente. No, pero bueno, en el caso de mi papá, para él sí era un tema. Sí. Que se le caiga el pelo. Era muy importante. Por eso digo. Sí. Para él sí era un tema. Por eso no le importaba traer el chuchulupo y que la gente supiera que traía el chuchulupo. Pero al menos no se le veía. Hueco. Los huecos aquí, la pelona que tenía que peinarlo. Como queso Oaxaca. Como queso Oaxaca. Ay, sí. Con préstamo. Con préstamo. Se le había prestado para acá y para acá. Y me platicaba también John Milton que Taurus pasa escándalo. Ah, sí. Pero no. Pero Taurus desde acá. Taurus se ponía desde acá y papá un poquito más para acá. Pero sí. Pero si eso mismo lo ponías con estrellas, sí, era como Pipo. Exacto. Una cosa muy bonita. Era quedado como Pipo. Era una cosa muy hermosa. Pero sí era otra época. Y papá, me estaba acordando ahora el fin de semana, le decía yo a Fer, no sé si te acuerdas, que mi papá era medio hipocondriaco. Medio. Muy. Tenía en su buro chorromiles de medicamentos. Sí. Con mel. Y luego se ponía para las botas. Pero todo era por si acaso. Claro. Eso estaba platicando. Que se tomaba un con mel en la noche. Para que no le duermiera la cabeza. Para que no le duermiera la cabeza. Sí. Se ponía gotas para la gris. Para que no se le toparan. Exacto. Se ponía. Bicobaburú. Para la congestión. Para que no vaya a ser que se congestive dormido. Tenía en Emil. Se tomaba bicarbonato. Bicarbonato. No le fuera a dar acidez. O sea, pero todo era por si acaso. No lo necesitaba. ¿Te acuerdas de un cumpleaños que mamá le regaló una caja con puras cosas esas? Sí. Como que mamá decía. ¿Qué le regalo? ¿Qué le regalo? De que ya. Tantos años de casados y demás. Algo que le sirva y que le sea útil. Y dijo. Eso. Entonces le regaló una caja con cajas de cósmel. Que ya no existe el cósmel. Creo que esta lo prohibió. Este. De las gotas para la nariz. Y del Bicobaburú. Y de bicarbonato. Y entonces mi papá por joder lo dejó de usar. Como cuando el cuaderno de dibujo. Ah, sí. Que todas las noches pintaba. Sí. En el periodo. En el periódico. En el sol. Ajá. Porque le gustaba. O en el extra. El sol y el extra. Era el cajón en la casa. El norte. Bueno. Hubo una época que era el norte. El diario. Y el por medio. Y luego llegaba. El extra. El extra. El extra saludaban al salir del canal. Del canal. Ajá. Y luego compraba el sol. Así es. Pero. Y entonces le gustaba. Al lado donde usaba el sol. Toda la orilla de arriba. Con pluma. Ni siquiera con lápiz. No. Como cañón. Era pluma o lápiz. Fue a pluma. Fue a pluma. Pero ya con su pluma. Ajá. Siempre trae todas las piscinas. Sí. Sí. Con las. Se ponía a dibujar ranchitos y casitas. Ajá. Casitas. Trenecitos. Sí. Arbolitos. Caballitos. Todo el. Y mamá le decía. Fírmalos y ponen la fecha. ¿De acuerdo? Sí. Por ahí debe de haber alguno de estos. Y luego en un cumpleaños. Le regaló. Todo. Todo un kit para poder este. Para que dibujara. Pastel y carbón y todo. Y el. Y el. Y el blog. Blog perchido. Y en ese momento. Dejó de. Que vendía Brunel. Sí. Sí. Tenía una tienda. Tenía una tienda Brunel. Alberto Brunel. Ajá. O sea. A Brenda. Tenía. Que. Que era. Abajo de la parte de. De arte. Ajá. Que vendían todo. De pinturas. Óleos. Esto. Y arriba. Puso. La. Barbería. Sí. Ahí en el centro. Sí. Por la encima. Ajá. Sí. 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 En la zona. Rosa. En la zona rosa. Y. Después de que le regaló. Ese bloque. Pintó. Dos. Ojitas. Y nunca. Volvió a pintar. No. Ahí. Le gustó a pintar. Ahí. Porque seguía dibujando en el periódico. Sí. En el periódico. Pero sí. Pero no. Pero yo no pintaba tanto. Después yo no pintaba tanto. Como que. Si no pintaba ahí. Como que. Dijo. A lo mejor. Si no pinto ahí. Me va. Se va a enojar. O. Algo. Sí. Sí. Dejó de pintar. Fíjate. Y luego. Pues. Ya. Pero. Pero sí. Sí. Le gustaba mucho. Sobre todo. Los ranchitos. Y los caballos. Porque le gustaba. Lo del oeste. Los vaqueros. Ajá. Ay. O güey. Sí. Y también la época. Cuando. Ya lo dijimos. Es que ya no sé qué dijimos. Que no. Lo hubiera visto el programa antes de venir. Lo del Playmobil. Lo del Playmobil. No ven los nuevos. No. Pero para prepararlo. El Playmobil ya lo dijimos. ¿Cuál? Pero el Playmobil era de Fer. Lo de mi papá era Exin. Ah. Ese. Exin West. Los Playmobil era tú. Exin West. Ajá. Exin West. No lo platicamos la vez pasada. No. Que le gustaba armar este. Casitas. Casitas. Y eso era todo un fuerte. ¿No? Sí. Era todo. Tenía que ver con el oeste. Sí. Se llamaba Exin West. Entonces era. Estaba el establo. Y luego estaba. El salón. El salón de no sé qué. De donde. Ajá. Con sus puertas así. Todo era de armar. Sí. Y mamá le regaló. Le fue regalando. Todas las. Toda el. Este. ¿Cómo se llama? Pues todo el pueblo. Pues todo el pueblo. Todo el pueblo. Y papá lo armaba en la noche. ¿Y luego dónde se quedaban esos? Pues lo fueron ahí. ¿Dónde? Imagínate. ¿Dónde pones? Ya después lo destruyó. Y estaban en unos. En las cajas. En las cajas. Pero fueron subiendo a la sala de arriba. Conforme lo iba armando.